Yo soy representante de una joven, Mónica Torrealba, ella tiene discapacidad cognitiva. Estudia en un programa de educación especial anexo a un programa de educación básica que maneja el INCES como tal. Mi hija en este momento ya pasó para la parte de especialidad porque ellos salen ahí como técnicos medios en turismo. Bueno, lastimosamente nos conseguimos con la sorpresa de que nos están informando que ya no va a poder continuar su estudio. Le están troncando los sueños a mi hija de ser una bachiller como técnico medio porque simplemente no les van a dar prosecución a su estudio. Les están negando sus derechos constitucionales para continuar siendo una ciudadana de este país con derecho a ser una bachiller. Esta suspensión que va a haber es a nivel de básica también y de formación profesional de alumnos regulares. Me parece grave, muy grave, que este señor que está en la gerencia, el gerente general de formación profesional del INCES, dice que es encargado Luis Berriz Beite. También debe reflexionar en cuanto a esto y a todas esas personas que están encargadas del proceso educativo y del proceso de formación de nuestro país, como lo ha dicho nuestro presidente. Tenemos que luchar y que ellos se elimine este memorándum que ellos han enviado y nosotros necesitamos en creación de nuestros alumnos ya. Lo que queremos es que esas personas, por ejemplo, reflexionen y vean la necesidad que tienen ellos, ¿verdad?, de seguir adelante, porque no hay que cortarle sus estudios y todo lo que ellos puedan hacer. No hay que limitarlos en nada porque ellos sí pueden.